El tema de la vida 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 ¿Qué tema? El tema de la vida El tema de la vida Si estaría un poquito más triste ¿Sabes cómo me largo a llorar? ¿Qué es triste el tema? ¿Cómo? A ver El tema de la vida El amor es triste No es felicidad No es feliz El tema de la vida El tema de la vida El solo de viola El solo de viola La vida 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 Música Música No, pero no le metí, no había presa No, uno gritó puto No, pero esa fue cuando gritó puto Alguien le gritó puto cuando estaban entrando a tocar Y le tiró un vaso Federico y ahí se arróquilombo Yo creo que te metían, no entiendo Por gracia Por gracia, salía en la cana Y era una voz dictadura inmediatamente Sí, todo era diferente Recuerés que te metí la dictadura por nada Pero por la calle Música 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 ¿Pero pasó de revés, el asequilazo? ¿Para qué dispara? Si ya llegamos. ¡Vilán! Como mucho, 40 minutos en total. Salimos, loco. ¿Saben los campeones? Sí. ¿Cuántos ganaron? Campeones. ¿Campeones? ¿Salía un torneo o salía un torneo? Vigia 20 veces que nos viene. ¿Dónde te digo? ¿Dónde te digo? ¿Dónde estoy hablando? Es muy grande. Yo acá estaba cargando, esperando ubicarse. Es el mismo que busqué yo. Esperá, no aparece. No aparece. Por la cola. Está casero. No aparece. No aparece. ... La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hoy vuelvo a ingresar, cruzando a cualquiera, si aún es como la gente. Se viene la palabra, pero no es para poder liberar, se mueren las abuelas, y tu hermana se viene a la verdad, y yo parezco un millón, parezco un millón, parezco un millón. Pero no es para poder liberar, se mueren las abuelas, y tu hermana se viene a la verdad, y yo parezco un millón, parezco un millón. para escudir y llenar para escudir y llenar para escudir y llenar y llenar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Perfecto, muchas gracias. Chao. 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 Besar y llamar una vez el amor Y lo que tendríamos de ser lo peor Viajaré hasta los puntos los dos En mi trono hacia la nada No estaría mal una vez el amor Y lo tendríamos de ser lo peor Viajaré hasta los puntos los dos En mi trono hacia la nada Y lo tendríamos de ser lo peor 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 Pero para, pero... Pero Blue, existe Blue. Los coros de Martín... 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 Quiero presentarles en la guitarra a Franco Mascotti. Y abajo, abajo, abajo y hay unas cosas arriba. Y tiene voz. Eso es ruidito, me gustan esos ruiditos. Podría ser minimal, pero no lo es. El minimal sería tiqui, tiqui. Y horas, así. Y no agregarían nada. El minimal, lo mínimo posible. Pero, el minimal. ¿Ves la cara de gorda cómo la tiene? Yo no me imagino escuchando todo un track. ¿Viste? No, no. No, no, no. Vos te podés arreglar para grabar. Cristalado. Cristal, ¿eh? No, no. Grabaron. Sentá arriba del sub. Pero después escucharlo otra vez. Sentá y te quedás encima. Noticias Caracol, ¿no? No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo sé, lo sé. El espacio, el espacio La cura caerá, mi ciudad no nacen Y no tengo nadie volver La cura caerá, mi ciudad no nacen 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!